Vamos a ver los derivados halogenados. Los halógenos son el grupo 7A de la tabla periódica. El flúor, cloro, gromo, yodo, astato. Y se combinan, porque son muy fáciles de combinar, tienen un enlace nada más, con el resto de los hidrocarburos. Por ejemplo, yo puedo poner cloro, metano. Metano era CH4. Es el gas de los peos, por si no lo sabía. Lo que más es esa es metano, aunque no huele. El olor de los peos no es poner metano. Por otra cosa. Las vacas, esas metano, todo metés. Entonces, quitas un hidrógeno y pones un cloro, que tiene un enlace propio. Después pones más de uno. Por ejemplo, cloro, flúoro, metano. O te coges el metano. Fluor. ¿Eh? Fluor. Fluor. Un cloro y un flúor. Uy, ya he puesto un C aquí, no, hombre. Cloro, flúoro, metano. También lo puedes colocar si tiene más de uno, por ejemplo. Podrías poner uno. Fluoroetano. No, uno de flúoroetano no tiene sentido. Propano, que tiene tres. Sería el primero. En el. ¿Fluoro? ¿Fluoro con ahí? Fluoro. 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 Fluoropropano. Tiene tres carbonos. Sí. Tiene el primero, porque le ponen un flúor colgando. ¿Con la cara? Sí. Entonces, este le haría en falta dos hidrógenos, a este dos y a este tres. Ahora se puede poner así, mejor, ya está, con el F aquí. Y no pasa nada. O pues mete con dobles enlaces. El, por ejemplo, el cloro. Clorofin. Dos cloros, dos butenos. ¿Cómo sería? Ese no me he pasado. Uno, dos, tres y cuatro. Dos butenos, que tiene un doble enlace en el dos. Uno y dos. Y en el dos también tiene el cloro. ¿Me he pasado de enlace? ¡Uy! Este le haría en falta tres hidrógenos. Este está completito. Uno, dos, tres y cuatro. Este le hace en falta uno. Y este tres. ¿Vale? No. ¿Pero ahí la cadena más larga para eso? Sería... La cadena más larga es de carbono, ¿eh? El cloro ahí no es la cadena más larga. Más ejemplos. Uno, cloro. Dos, fluor. Aquí ya sí que no... No sé. Tres pentinos. ¿Tres pentinos? Tres pentinos, sí. ¿Qué? La formulación orgánica es graciosa. Ya ves. Uno, dos, tres, cuatro. Yo creo que florentino es una sustancia con un triple enlace. Presente en Madrid tiene ahí... Uno, dos. El triple enlace sería aquí. Uno, dos y tres. Un cloro aquí. Y un fluor aquí. Aquí uno. Y este le haría en falta dos. Este le haría en falta uno. Este está completito, este está completito. Y este le hace en falta tres. ¿Vale? Y ahora viene aquí un ejemplillo muy chulo. Te voy a enseñar el ejemplo. Para que tú veas que se pueden escribir de otra manera. Porque la gente se jarta. Por ejemplo. Uno, cloro. Tres metil. Ciclobuteno. Se puede mezclar con los otros radicales. ¿Tres metil? Ciclobuteno. Toma ya. El ciclo... Lo voy a escribir aquí como si fuera normal. Uno, dos, tres y cuatro. Tú le pones aquí su cloro. Uno, dos y tres. Aquí su metil. Se hace tres. Buteno es que tiene un doble enlace. El doble enlace lo tiene que tener en el primero. Si no te dice nada, lo tiene que tener en el primero. ¿Vale? Y lo demás uno. Y ya rellena con hidrógeno. O sea, que era en falta. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Y aquí se hace. Pues esto se puede representar así mejor. Tú por cada línea de esta... Le pone una línea. ¿Por cada línea? Sí. Cuando tiene una doble, le pone dos líneas. Entonces representa este. ¿Pero las que cuelgan para abajo no me cuelga? ¿Las que cuelgan para abajo no me cuelga? No, no. No, porque el cloro se pone aquí. Corgando. Empieza con el cloro. Pone una línea. Doble porque es un doble enlace. Luego pone una línea. Aquí me sobra. ¿Qué me sobra? Si es ciclo. Tendría que quitar de aquí el hidrógeno. Y de aquí otro hidrógeno. Para conectarlo así. Entonces lo puedo poner. Un enlace doble. Un enlace simple. De aquí, que sería el CH. Corgando el CH3. Luego otro enlace simple. Y otro enlace simple. Esa es otra forma de representarlo. Para escribir menos. O sea, los CH, sean los H que tengan, da igual. Tú los pones como un puntito. Luego doble enlace. Una línea doble. Línea, línea, línea. Y vamos a hacer una cosa que no estamos haciendo. Que es lo contrario. Te dan esto y tú tienes que nombrarlo. Que ya no hincharemos de él. Cuando lo hemos visto todo. En el caso de esto se queda tranquilo. CH2, CL. ¿Y yo qué estoy grabando? Mira esas cosas. CH3, CH3. CH2, 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 CH3. Vamos a ver. Aquí hay que mirar por donde empezamos. ¿Por donde empezamos? Por aquí. Habría que ver si tiene un doble enlace a ver que empieza. Por ejemplo, si tuviera un doble enlace aquí a ver que empieza por aquí. Pero ahí no. Entonces, la cadena más larga es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería EXA lo que sea. O sería EXA no, ¿no? O no tiene doble enlace ni nada. EXA no. Y ahora si lo número, este sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene. Un cloro en el 1. Uno cloro. Luego tiene. Dos metiles. Dos dimetil. Yo pondría 2, 2 dimetil. O sea, dos metil en el 2. Dos, dos dimetil. Cuatro bromo en sal. Dos, dos dimetil. ¿Pero ya no se falta tener el dimetil? No, no, hay que poner el dimetil, igualmente. ¿Y el dimetil? Y cuatro bromo. Cuatro. Venga, una cosita más. Ahora...